¡Vamos! Bienvenidos nuevamente a esta su casa, Extra TV Canal 42, el canal del pueblo, un gusto poder llegar hasta todos sus hogares un día sábado con un programa en vivo desde los estudios de Extra TV Canal 42 para el mundo entero. Recordarles que también tenemos nuestro canal en YouTube donde usted puede disfrutar de nuestro proyecto televisivo, si acaso llegó tarde, si acaso se perdió una parte, usualmente los tenemos una semana después ya en nuestro canal en YouTube, así que usted puede, pues bueno, no perderse nada. Ahí está completamente todo nuestro material, al igual que cualquier otro material que nuestros patrocinadores así nos vayan pasando. Es facilísimo, se suscribe y ahí está con nosotros conectado las 24 horas del día, los 365 días del año. De verdad, un gusto, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Hoy con un programa especial, un programa espectacular, más que felices, engalanados con la presencia femenina en nuestro set. Hoy nos acompañan un ramillete de cuatro damas espectaculares, exitosas, que vienen a hablar un poquito acerca de proyectos importantes que se están dando dentro de lo que es los eurotalleres acá en Costa Rica, así como también la línea de repuesto de Daitomo también, por supuesto. Pero vamos a darle la iniciativa para que empiece a desarrollarse a nuestra gran amiga Priscila Proyecto, que está con nosotros aquí ya. Bienvenida, ¿qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Alexander por la invitación. Excelente, gracias a vos por estar con nosotros. Y pues bueno, inicialmente presentarnos a todo este equipo que está aquí con nosotros y que es importantísimo. Claro que sí. Bueno, nosotras somos el equipo que conforma lo que es la red Teurotaller y también Grupo Auto. Y para que ustedes sepan, ella es Sandra Álvarez, quien es la presidenta en Grupo Auto. Teresa Soriano, que es nuestra coordinadora general en todo Centroamérica. Y también Andrea, que es la encargada de la parte de mercadeo y también todo lo que son las redes sociales y todo lo que hacemos de publicidad aquí en la red. A lo largo de una trayectoria importante en presencia en nuestro país, ya más de cinco años creo que tiene la red de estar acá, por ahí o más. Aquí en Costa Rica tenemos dos años. Aquí dos años. Sí, ya tenemos dos años de haber iniciado con todo el proyecto. Bueno, empezamos como todo desde cero, desde nuestro primer taller que se inauguró en Grecia. Y bueno, ya somos 17 talleres que ya pueden encontrar en todo el territorio nacional. Tenemos 20 talleres los cuales, bueno, estamos en ese proceso de adecuación. Pero, Alexander, si los quieren ubicar, se pueden meter a nuestra página web www.redteurotaller.com Y si usted gusta visitar alguno de nuestros abrotalleres, nos puede contactar ahí. Excelente. Hoy venís acompañada con este montón de profesionales. Interesante hacer el comentario de que si bien es cierto, es un mercado que siempre ha sido manejado por hombres, lo que es el tema de repuestos, lo que es el tema de mecánica automotriz. Nos llama mucho la atención que sean mujeres, que sean damas las que estén al frente de una empresa tan exitosa y que sean mujeres las que están desarrollándose dentro de este campo, aportando muchísimo. Y eso es algo que realmente me llama muchísimo la atención. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de lo que ustedes están haciendo, de lo que nos traen, de lo que es los cuatro pilares, por ejemplo, que siempre se ha hablado de los cuatro pilares de lo que es el Grupo Auto, ¿verdad? Alexander, les voy a comentar un poco lo que es, bueno, Eurotaller. Eurotaller es una red mundial, alrededor de 5 mil talleres en todo el mundo. Y pues nosotros nos estamos expandiendo también ya en lo que es América Central. Hemos comenzado por Costa Rica y también por Panamá. Teresa, que es la coordinadora de todo Centroamérica, también está en Panamá. Y pues bueno, hemos estado creciendo muchísimo, pero Eurotaller se rige a través de cuatro pilares, formación, información, mercado de imagen. Y para eso los dejo con Sandra para que les comente un poco más sobre la parte de formación. Información. Ok. En la parte de formación nos dedicamos a todo lo que es darle las herramientas a los mecánicos para que se profesionalicen y estén a la vanguardia. Nosotros le damos formación en la parte técnica. Ya hemos dado varios cursos en la parte técnica. Uno de ellos empezamos con diésel, luego empezamos con gasolina, con electromecánica. Y son cursos a cinco años donde es una formación evolutiva. En la parte de formación también tenemos formación en gestión administrativa. Porque queremos que estos talleres los traten como una empresa y estén en crecimiento continuo. En la parte de formación de gestión ya hemos hecho en la parte de administración del taller y ahora nos estamos dedicando, en la próxima que tenemos va a ser sobre la administración de los empleados que trabajan y todas las del recurso humano y también sobre los equipos. Este como un pilar fundamental también está la parte de información que comentábamos ahora, ¿verdad, Teresa? Que esto tiene que ver con la plataforma web Data Technic y también con los 15 técnicos que tenemos especializados en España. Los talleres no trabajan solos. Explíquenos un poco sobre eso. Así es. Data Technic es nuestro proveedor en el pilar de la información y fundamentalmente apoyan a los talleres en el día a día de sus reparaciones. De manera que los talleres pueden acceder a una plataforma web en la cual pueden buscar información acerca de cualquier problema, cualquier avería que se les presenta en un momento determinado en el taller y contactar directamente con un equipo de técnicos. Es un equipo de técnicos que lleva trabajando ya con Eurotaller desde hace casi 20 años en Europa, en España en concreto, y ahora también son nuestro apoyo aquí en Centroamérica. Y este equipo de técnicos reciben las solicitudes de información de los talleres y les dan el soporte necesario para poder llevar a cabo la solución de esa avería. Bien a través de consultas que ya están colgadas en la propia plataforma, porque han sido consultas que se han realizado con anterioridad, o bien iniciando una nueva consulta desde una solicitud a través de la plataforma. Y los técnicos desde España van ayudando a los talleres en el proceso de la reparación. Es decir, les van guiando en los pasos que deben dar para llegar a solucionar el problema que se presenta en el taller. Esto permite a nuestros talleres solucionar más rápidamente las averías y con una posibilidad de éxito mucho más alta que si no tuvieran a su disposición este medio. Otra opción, otra alternativa que tenemos con ellos es poder hacer una diagnosis online con un escáner, una herramienta de diagnóstico, podemos conectarnos directamente con el equipo de técnicos en España y también ellos pueden ver los valores, pueden ver las medidas que nos salen en este diagnóstico y ayudar también de esta manera a solventar la reparación. Y así como la formación y la información, hay otros dos pilares importantes como en la imagen y también en la parte de mercadeo. Pero Sandra, no sé si nos quieres aportar algo ahí en lo que está diciendo Teresa. Sí, yo creo que tenemos dos puntos muy importantes para aportar. Estamos desarrollando un programa para pedidos web donde obtenemos toda la información que el taller necesita para buscar las piezas y no tenga errores y sea más eficiente en la reparación. En este programa ellos van a encontrar todas las piezas que necesitan con las aplicaciones, también con la foto de la pieza y las medidas de la misma para evitar errores como lo dije anteriormente. El otro programa que estamos desarrollando es el programa de gestión de taller. Este programa lo desarrollamos conjunto a los talleres que ya son parte de la red. En él pueden encontrar todo el historial de los clientes que vienen a visitarnos en Eurotaller, donde tienen acceso a él cuando van a vender su vehículo, van a poder sacar el historial del mismo, de todos los mantenimientos que se han hecho. Así mismo, tienen todo el registro de las piezas que se han cambiado y toda la información necesaria de nuestros clientes. Andrea, ahora sí, háblanos un poco sobre la parte de imagen y también de mercadeo. Sí, por supuesto. Bueno, como le decía nuestra compañera Priscila, la imagen es uno de los pilares más importantes que tenemos porque es nuestro distintivo que nos distingue de toda la competencia o los demás talleres independientes que existen. Para nosotros es muy importante el orden, la limpieza, la organización interna que tengan, que los talleres puedan presentar una imagen moderna al cliente con uniformes limpios. Así como también le damos apoyo en la parte de... Hemos estado trabajando en el desarrollo de dos programas fundamentales para nosotros, Eco Group y Buenas Ideas, en donde apoyamos iniciativas que vienen de parte de nuestros asociados, bien sea la parte de mecánica o la parte de los gerentes del taller, en donde apoyamos esas causas sociales porque queremos que se nos reconozca también como talleres que tengan conciencia ambiental, que puedan desarrollar actividades internas que no solamente tengan que ver con el área de la mecánica, sino que tengan que ver con gestión, con manejo de personal, perdón. Y pues bueno, esa es la idea, de que todo sea un conjunto homogéneo en donde todos los participantes colaboren y puedan formar parte de esta gran imagen que les queremos ofrecer. Bien, importatísimo toda esta parte de lo que es el tema de los cuatro pilares. Nos queda un pilar todavía por hablar, ¿verdad? Creo. No, ya. Formación, información, mercadeo e imagen. Imagen. Sí. Falto mercadeo. Me parece que nos faltó. Sí. Sí, me parece, ¿verdad? Sí, ya nos vamos a hablar. Podemos hablar algo más sobre la parte de mercadeo. Bueno, nosotros aquí, bueno, tanto en Costa Rica como en Panamá, también estamos trabajando con convenios, con flotas también vehiculares. Estamos con una que se llama Enterprise, que es, trabajamos lo que es el autosustituto, que usted no tiene problema de llevar su vehículo a cualquiera de nuestros eurotalleres. Entonces, nosotros le brindamos pues esta facilidad para que usted deje su carro reparando, porque muchas veces el vehículo, Alexander, es el machete de muchas personas, ¿verdad? Entonces, que no se quede sin vehículo y pueda llevarse uno sustituto y dejar su vehículo reparando. Otro tema importante es que Eurotaller no es caro. Eurotaller es una red que maneja repuestos con nuestro asociado, que es Daitomo, Costa Rica. Manejamos lo que son los repuestos genéricos de alta calidad y también originales y cobramos un precio justo por la reparación que se hace. Muchas veces piensan que porque nos llamamos Eurotaller ya es un taller caro, pero no. Nosotros nos ponemos de la mano con cada uno de los eurotalleres para que cobre ese precio justo por esa reparación. Además de que nos enfocamos también en que cada mecánico le pueda dar un seguimiento al vehículo. Que si usted quiere preguntar o que le hicieron a mi vehículo, dónde están las piezas, los recambios, pues ellos, cada uno está con el compromiso de poder explicar qué le están haciendo a su vehículo. Y eso es una de las cosas también fundamentales de Eurotaller. Otra parte es que somos multimarca. No porque nos llamamos Eurotaller, quiere decir que solo atendemos parque europeo. También tenemos todo lo que es japonés, americano, coreano. Y pues bueno, si en su casa hay un vehículo que sea Hyundai, Toyota, BMW, pues cualquiera de estos puede ser atendido por nuestros eurotalleres. Bueno, excelentísimo. Aquí ya hay varios comentarios a través del Facebook que nos están escribiendo. Igualmente a través del WhatsApp nos hacen consultas. Y no sé si podemos, sí, nos abusamos, nos aprovechamos de una vez. Bien, aquí nos consultan, por ejemplo, que cuál es la visión que tienen dentro de Costa Rica con la línea de los eurotalleres. ¿Cuánto sería el tope de talleres que buscan asociar, afiliar con ustedes? ¿Y qué ventajas tiene uno cuando se afilia con ustedes como tallerista? Esta es una consulta que nos llega. ¿Quién me contesta? Yo te contesto. Bien, Teresa. No tenemos marcado una cifra concreta de talleres en Costa Rica, ni en Panamá, ninguno de los países donde estamos trabajando. Bien, es cierto que lo que sí que queremos es tener presencia de Eurotaller en todas las poblaciones importantes del país para poder dar una cobertura a nivel nacional y de esa manera poder ofrecer nuestros servicios a cualquier cliente del país que necesite efectuar una reparación en un eurotaller. La otra pregunta era los beneficios que el taller... Bueno, pues aparte de estos cuatro pilares de los que hemos estado hablando hace un momentito, creo que un valor muy importante y algo por lo que nosotros luchamos mucho desde Eurotaller es fomentar el trabajo en equipo. Que los talleres no consideren, como podían considerar hasta ahora, que otro taller es simplemente la competencia. No, nosotros con Eurotaller lo que queremos es hacer un gran equipo en el que todos los talleres se puedan dar soporte entre ellos para aquellas actividades a las que uno no llega puedan ser realizadas por el otro y poder andar todos en el mismo camino para conseguir el mismo objetivo que es satisfacer al cliente final, que realmente es el objetivo y la razón por la cual existe la red Eurotaller. También me gusta, creo que es una de las preocupaciones que al principio se daban cuando estaba recién entrando Eurotaller, y es que dice, cuando uno se afilia, el taller ya no es de uno y cambia el nombre. Bueno, hasta donde yo sé, el taller sigue siendo de cada persona y no es que cambie el nombre, nada más que pertenece a un grupo, es como afiliarse a un club. Entonces, por eso se llama Eurotaller, podría ser Compuautos Eurotaller, San Esteban. Esta primera parte donde dice Eurotaller es porque pertenece a un grupo, es una forma de diferenciarlo a uno, de que ya no es uno como, vamos a ver, ya no es uno de la pelota, sino que está aparte. Creo que sí, es verdad o me equivoco. ¿Quién me ayuda con eso? Bueno, yo los puedo ayudar con eso. En Europa cuando empezamos, casualmente no tenían una imagen en común y cada uno mantenía su nombre, pero cuando vamos creciendo, la red se va profesionalizando, queremos mercadearla. Para poder mercadearla, no podemos tener el nombre de cada uno de los talleres independientes, sino que utilizamos un nombre en común, el cual es Eurotaller. Pero tienes toda la razón, nosotros los talleres siguen siendo independientes, tienen su propio dueño, su propia gestión, nosotros simplemente los asesoramos para ser mejor. Mantienen su nombre, como pueden ver en la imagen de Eurotaller, en cualquier taller que visiten, va a ser Eurotaller, pero al lado se mantiene el nombre del taller, ya sea Compu Autos, San Esteban, La Saxa, Super Pizza, entre otros. Excelente, tenemos más consultas por acá. Bien, eso está bonito. Vamos a ver si lo enfoco distinto. Es que si lo leo literal puede sonar machista, y la verdad es que no es de lo que se trata. Dice, ¿por qué mujeres metidas en el mundo de la mecánica? Bien, yo conozco o tengo entendido que, por ejemplo, la agencia Mercedes Benz, tiene gran cantidad de mujeres trabajando dentro del taller, porque la mujer siempre ha sido más delicada, más de detalles, y tienen capacidades que obviamente son superiores a las del hombre, el hombre tiende a ser un poco más tosco, más tosco para hacer trabajos, y entonces la presencia femenina, la labor femenina le da ese toque, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pienso, siempre he creído que la mujer es muy buena para los negocios, son mejores administradoras, definitivamente lo considero así. Entonces, creo que, ¿por qué no? Más bien que hayan mujeres al frente de una consolidada, de un grupo como este, tan importante a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, bueno, a nivel mundial, porque vienen desde Europa también, no solamente de este lado estamos, entonces, importante, más bien resaltar esa gran labor que viene haciendo doña Sandra, y todo su equipo de trabajo, como lo es Teresa Soriano, como lo es Andrea Varela, como lo es Priscila Proyecto, que son mujeres, sí, son mujeres que están al frente de un proyecto, donde usualmente son los hombres los que trabajan, sin embargo, han logrado demostrar con el éxito en este proyecto, que tienen no la misma capacidad, sino que posiblemente tienen más capacidad para llevar este proyecto, me imagino que sufren de problemas ustedes, como el machismo, tal vez, que llegan a un taller y que les dice, pero, ¿y usted qué sabe de mecánica? digamos, pasa, ¿verdad? Sí, pero son lo menos, quiero decir, en el 99,9% de los casos somos muy bien aceptadas, nos atienden exquisitamente, llegamos a tener grandes amigos, grandes colaboradores en los talleres, entonces, yo creo que no es un tema que nos haya preocupado en un momento, en ningún momento, porque realmente, lo que te digo, hemos sido muy bien aceptadas, y bueno, sí, a lo mejor es que es cierto, el mundo de la mecánica siempre se ha considerado un mundo de hombres, pero bueno, se ha considerado un mundo de hombres hasta que hemos entrado las mujeres. Bueno, y le vinieron a dar vuelta, lo vinieron a acomodar muy bien también. No, y bien es cierto que nosotras no somos mecánicas, y es bien cierto, de hecho, muy poco conocemos de mecánica profunda o general, nosotros estamos de la mano de los talleres para acompañarlos, asesorarlos, como dice mi amigo Alexander, nosotros somos como más cuidadosas con los detalles, el tema de la imagen, de pronto, un hombre, un gerente de taller, un mecánico, no considera importante, digamos, la limpieza del piso mientras estén haciendo la reparación de un vehículo, para nosotros es sumamente importante que el cliente se sienta cómodo, que se sienta en un ambiente limpio, agradable, y de pronto, un hombre, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero de pronto, un hombre no vea esos pequeños detalles que marcan la diferencia, que de verdad que nos hacen resaltar de la competencia que es lo que queremos lograr. Dice por acá que a mí me gustan los eurotalleres porque todos los muchachos siempre están debidamente uniformados, eso es bueno, y es un punto de lo que estábamos hablando precisamente, nosotros los hombres si estamos trabajando en la parte de mecánica, yo ando con una camiseta, mañana me pongo cualquiera y pasado mañana me pongo la que sigue y listo, con este tema de las redes de eurotalleres, si hay un orden que se tiene que llevar y es que todo el personal tiene que estar debidamente uniformado, los locales ya están pintados en un color muy simétrico, todo se vea muy bien buscando eso también, veámoslo desde el punto de vista como yo lo veo, digo que así es, la mujer hoy por hoy se han dependizado grandemente, hoy por hoy la mujer tiene su carro, trabaja, sale en su carro, deja a los hijos en la escuela, va a dejar su esposo al trabajo, se viene con el carro para continuar con sus carreras o sus quehaceres, la mujer se volvió autónoma de muchas cosas, ya no dependiente de los hombres, entonces, para mí es un punto muy favorable el hecho de que los eurotalleres se preocupen por el aspecto de la imagen, ¿por qué? porque una mujer se va a sentir más cómoda llegando a un lugar que se ve bonito, que la gente está uniformada, que aquello está aseado y se va a sentir cómoda llegando ahí, aparte de que también todos los eurotalleres, todo el personal de los diferentes eurotalleres en Costa Rica reciben diferentes capacitaciones y formaciones en el tema de mecánica, lo cual, pues obviamente los hace mejorar ofreciendo un mejor servicio con un mejor respaldo, ¿me equivoco? Sí, sí, una absoluta. Y es muy cierto lo que usted dice, Alexander, porque yo sé que el programa Detente y Acelera no solo lo ven hombres, lo ven muchísimas mujeres, entonces, la parte de que la mujer también quiera aprender de mecánica, por lo menos las cosas básicas, es importante que sepa cómo cambiar una llanta, que sepa cómo revisar los puntos más básicos del vehículo, que son cosas que nosotros como mujeres también tenemos que aprender, no siempre pues vamos a tener a una figura masculina ahí para estarnos apoyando en eso y nosotros también tenemos que tomar la batuta, no es simplemente decir voy a dejar mi carro en el mecánico y háganle lo que quieran, no, nosotras también tenemos pues esa responsabilidad de saber qué es lo que le están haciendo a nuestro vehículo, preguntar, en Eurotaller nosotros estamos dispuestos a explicarle qué es lo que le están haciendo a su vehículo, cómo estamos trabajando, el tema de exigir las piezas que se le están cambiando, ser transparentes, ¿verdad? que eso es lo que queremos en Eurotaller, nosotros no solo queremos una primera visita sino que nuestro lema es también queremos que vuelvas, entonces nosotros nos enfocamos en eso, el tema de la fidelidad que usted como mujer si nos está viendo pues se quiera enfocar en preguntar y no se sienta incómoda por ir a un Eurotaller, ¿verdad? porque aquí hay muchas mujeres pero a veces puede ser que nos sintamos incómodas porque es que es un ambiente solo de hombres, el gran porcentaje de nuestros talleres también en la parte administrativa que es un rubro muy importante está gestionado por mujeres entonces que se sientan con toda la libertad de llegar a nuestros Eurotalleres y preguntar cuando se hace una reparación y también usted que se informe de estos puntos que son importantes en el día a día porque es por nuestra seguridad y por también la de nuestros seres queridos el tema del mantenimiento de nuestro vehículo. bien, aquí nos hacen varios comentarios interesantes nos dice don Berman Rodríguez lo siguiente dice estamos estamos analizando la propuesta de Eurotalleres el taller Berman está en Heredia si no me equivoco en Barba de Heredia si me equivoco don Berman me hacen la acotación por acá dice con todo respeto no solo los Eurotalleres están uniformados mi taller tiene 16 años y tenemos un uniforme en logo y colores establecidos que es parte de una imagen y un mercadeo que se ha establecido por el nombre de mi padre que es muy reconocido no pues excelente como lo decíamos ahora los Eurotalleres no van a cambiarle no le van a quitar lo que ya es de cada quien lo que va a hacer pues es marcar que están perteneciendo a una red que pertenecen a un grupo y que haya un respaldo de esos talleres que pues buscan ese interés porque las cosas se hagan bien dice por acá don Cristian Tatenbach dice por acá dice es agradable y da confianza entrar a un Eurotaller ordenado para que chineen mi máquina es importante los detalles que sea como una clínica para mi vehículo dice trabajan con protectores a los lados para evitar que se dañe la pintura rayonazos y suciedad en la pintura de mi vehículo o sea es esa preocupación es lo que estábamos hablando al principio es como acostumbrarse es una forma de reeducar tal vez de alguna forma a la figura del mecánico que a veces la gente lo ve como aquel chavalo todo sucio con un cigarrillo en la boca y aquello que cuando se te sube el carro te ensucia el carro y te lo mancha por todo lado los Eurotalleres usan unos cobertores unas bolsas en los asientos en los volantes en todo para evitar que se ensucie el carro lo que ellos pretenden es darle valor a la inversión que usted tiene con su vehículo lo que le costó a usted hacerse de su vehículo que se mantenga en buenas condiciones o mejor aquí hay muchísimas más consultas y más comentarios dice don Jairo Hernández por acá dice la mujer tiene la misma capacidad que el hombre esas cuatro mujeres son trabajadoras y esforzadas con enorme tenacidad y paciencia la red es un éxito porque ellas trabajan en equipo eso es lo que nos dice don Jairo Hernández aquí a través de el Facebook se lo agradecemos aplaudible lo que nos dio aplaudible hay muchos más comentarios de verdad se nos llenó esto vamos a ver aquí hay consultas también ahorita vamos con la parte de consultas bien el tiempo nos está matando también tenemos que irnos a un corte también ya vamos a ir acomodándonos pero bueno realmente sentarnos a conversar acerca de este tema con cuatro espectaculares mujeres con ese conocimiento en el tema de administración en el tema de formación información imagen mercadeo todo esto que uno lo ocupa en un negocio si uno quiere que crezca su taller pues de ahí tiene que llevar capacitaciones y esas capacitaciones las encuentra cuando usted se afilia a un eurotaller algo más que agregar nada más el número de la central telefónica es usted dueño de un taller o propietario y quiere unirse a la red lo invitamos a que llame a la central cuatro mil uno euro o nos escriba a nuestra página web www.redteurotaller.com o también a nuestro facebook ahí vamos a estar encantados de visitar su taller darle seguimiento explicarle bien cuáles son pues todas las pautas y los requisitos para ingresar a la red y nosotros estaremos gustosos de poder asistirle en ese sentido por aquí dice perdón agradecerte como siempre la oportunidad que nos das para bueno para entrar en la casa en las casas de las personas que ven en este programa y poder promover y potenciar nuestra red de talleres excelente dice don Manuel Jiménez por acá un cordial saludo para él y su esposa doña Cintia taller Berman muy bueno ese taller está aquí por mi casa muy bien muchísimas gracias don Manuel y dice por acá ya para cierre que guapas las sí están guapas las patas gracias 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 un saludo para don Juanca punto com también que hace reporte de sintonía por aquí dice con chicas haciendo talleres uno no saldría de los talleres sí definitivamente pero es parte del mercadeo también agradecido con ustedes importante recordarle a la gente que cuando usted llega a un euro taller llega con toda la tranquilidad porque euro talleres cuestión de confianza no saldría ¡Gracias!